¡Seguimos analizando, aventurando un poco nuestras opiniones de lo que promete esta Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2014! Aquí creo que habrá una respuesta donde todos coincidiremos. ¿Cuál es el equipo que tiene más presión en este Mundial? El dueño de casa, el anfitrión, el pentacampeón del mundo, el equipo que más estrellas tiene sobre el escudo de su camiseta nacional. Queda claro que ese es Brasil. Sí, no hay mayor presión que para Brasil. Es un equipo que siempre está peleando en los primeros lugares, está en su casa, está forzado a llegar mínimo a la final. Yo no lo llamaría presión, yo diría compromiso. El equipo brasileño, el equipo argentino también, porque en vez de no ganar Mundiales es una selección que tiene acostumbrados a su afición a estar dentro de unas finales y ganar campeonatos. Y el otro también puede ser España. Es el campeón, tiene muy buen plantel, entonces también creo que puede tener, obviamente menos que Brasil, pero puede tener esa presión del campeonato. Queda claro que Brasil siempre es favorito en todos los mundiales. La gente en Brasil sabe que lo único que importa es salir campeón del mundo. Están muy acostumbrados, o acaso mal acostumbrados, porque han tenido muy buenos equipos a lo largo de la historia. Salir subcampeón en Brasil no será un premio para el torcedor, para el fanático brasileño. Es decir que a medida que vaya avanzando Brasil, si es que avanza a la segunda ronda o en la segunda ronda del campeonato, ahí es donde el equipo escolario va a empezar a sentir la presión agobiante de la gente que no se conformará con verlos llegar hasta las finales. Claro, porque si uno recuerda históricamente los procesos, digamos, en Alemania 74, venían de ser campeones del mundo, claro, venía una transición post-Pelé. Después en la misma Argentina 78, el gran fútbol desplegado de la mano de Tele Santana en el 82 y quedaron fuera. Igual con el partido aquel contra Francia en México 86, entonces evidentemente Brasil siempre tiene que estar obligado y presionado a ser protagonista. Además la vieja frase de siempre, para bien o para mal, ¿no? Brasil es Brasil. Seguimos analizando el mundial siempre aquí en DeportesTelemundo.com.